Como siempre haciendo una crítica de las cosas que pasan en esta sociedad que sin embargo si no lo hago yo de todos modos estas cosas seguirán sucediendo simplemente que quizás ya he habido tantas cosas que me doy cuenta de estas realidades y simplemente quiero hacer una crítica porque creo de que podemos hacer conciencia para un mundo mejor o que simplemente no quiero ser partícipe de esta sociedad que cada día está siendo arrastrada quizás hacia la diotez Esto que sucede en TikTok es algo totalmente inaudito, es algo totalmente sin sentido y de personas adultas que es lo más sorprendente que se dejen llevar por este tipo de actuaciones o que simplemente por generar dinero estén perdiendo totalmente la vergüenza y la dignidad Ser NPC de TikTok es lo que puede convertirse en lo más avergonzante de las redes sociales hoy en día Un NPC es lo que se considera en un videojuego un jugador no jugable, valga la redundancia Un jugador que quizás no tiene ninguna función dentro del juego, eso es lo que traduciría un NPC Quiere decir que este personaje que aparece en los videojuegos llamado NPC no cumple sin una función solamente de relleno porque nadie puede controlar en realidad apenas está programado obviamente por el creador del juego y simplemente cumple una función específica Un rol totalmente rutinario y esto es lo que está pasando en TikTok Personas están llevando a rutina día tras día de hacer lo mismo De ser algo totalmente ridículo para que personas arrojen ciertas moneditas, ciertos regalos y así quizás ganar cientos de dólares Pero la cuestión de todo esto es que es algo totalmente sin sentido y de personas inmaduras, de personas que se están degradando simplemente para conseguir dinero El problema no es que consigan dinero con todo esto sino que también vuelven adicto a otras personas para que les arrojen este tipo de monedas, para que les compren este tipo de regalos Lo que no entiendo es como personas pueden pagar a que este NPC se comporte como una persona totalmente idiota que regalos, que flores, que es que no entiendo ni siquiera como es que viven este tipo de personas en esta total irrealidad y obviamente personas que pronto estemos atravesando por circunstancias difíciles en la vida pero hay límites obviamente para la dignidad humana y convertirse en un NPC es como convertirse en una persona idiota completamente y entiendo que muchas personas se lucran a través de convertirse en idiotas o convertirse en monigotes dentro de este sistema o al frente de una cámara convertirse en simplemente como una especie de muñecos que son controlados por aquellos que simplemente les arrogan flores o sombreros o todo tipo de regalos Pero la crítica claramente es que esta sociedad cada día va de mal en peor ¿Hasta dónde vamos a parar señores? ¿Hasta dónde vamos a parar? Imagínense todas las tonterías a diario que tienen que hacer estas personas para conseguir estas moneditas Tener que marcarse la cara con un punto, con un marcador o todo tipo de locuras, todo tipo de tonterías simplemente por conseguir unos cuantos dólares ¿Qué sociedad tan vacía? ¿Qué sociedad tan infantil estamos creando hoy en día? Y las personas no se han dado cuenta como personas cada día están siendo manipuladas o están siendo simplemente parte de un sistema mucho mayor Perdiendo totalmente el tiempo y engrandeciendo esta plataforma de editor para que personas obviamente que controlan estas plataformas se enriquezcan mucho más ¿Hasta dónde llega la dignidad de las personas? ¿Hasta dónde llega el convertirse simplemente en unas marionetas de este sistema? ¿A quién me está soplando el cuello, eh? Pero una persona inteligente no tendría la cabeza, no tendría la capacidad de convertirse en una marioneta simplemente para que personas estén detrás de una pantalla o para que personas les den regalos o dinero Y no lo digo por ser una persona aburrida o ser una persona que quiera criticar todo en este mundo o en esta sociedad, es que no me cabe en la cabeza de que existan este tipo de personas de que existan este tipo de personas mayores siendo simplemente unos monigotes No podría convertirme en un NPC, no podría ser parte de este sistema para hacer la burla de cientos y miles de personas ¿Pero qué opinas tú alrededor de todo esto? ¿Te convertirías en un NPC? ¿Te convertirías en alguien inservible pero a la vez para generar un poco de dinero? No olvides suscribirte al canal para mucho más contenido y nos vemos en la próxima Cortamos emisión ¿Es otro trozo? No, gracias